Va a venir el córner que va a tomar el equipo tricolor, pide polenta para el golpe de cabeza, pide también la pelota, cuate, está esperando para cabecear Castro, va al córner, alto y corto entre Castro, la peinó, rebotó la pelota, sacan a media, viene gol, 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 cuate, gol, gol de Nacional, gol, gol de Nacional, unir y venir de pelotas dentro del área de Peñarol, quedó bollando y como el otro día, cuate se agarró violentamente la pelota y le incrustó en las mallas de Peñarol, se veía venir, no digan que no, se los anuncian antes, a los 22 minutos de juego del primer tiempo, Nacional abre el gol, un gol espectacular por la violencia, el remate empalmó como si fuera una bomba, esa pelota tirada por cuate, si decreta la apertura, Nacional uno, Peñarol cero, Sebastián Coates, 22 minutos del primer tiempo. El salvador de Nacional de los últimos partidos, rebotero Coates, estaba marcando mal Peñarol que tiene un hombre de menos para marcar, aprovechó el rebote Coates de frente al arco, lo ejecutó, Aguerra estaba en el piso, cuando ejecutó Coates, se cayó el arquero, el gol de Nacional. A un gol que tomó el marcador Baez, resta la pelota, Peñarol, balón que va en dirección del número 7, Cabrera, Cabrera levantó para Leo Fernández, Leo Fernández para Daria, avanzó con la pelota Daria, se va por el medio, va a colocar la pelota, la engancha, busca escapar, toca para atrás en dirección de Damián García, Damián García aparejó, Guzmán Rodríguez, Guzmán Rodríguez otorgó el pase que vino por la punta, va la pelota a ser otorgada por Oliveira, Oliveira coloca la pelota para Damián García, remató abajo y a Leo Fernández, ¡Gol! ¡Gol del Peñarol Gastón Ramírez, fue el remate de Leo Fernández, descolocó al arquero Mejía Gastón Ramírez que venía entrando, la pelota rebotó prácticamente en él porque venía el remate de Leo Fernández, le pegan el pie izquierdo al jugador Ramírez y empata Peñarol cuando estamos transcurriendo el primer minuto, el segundo tiempo, sorpresivamente, la pelota la tiró Leo Fernández contra el arco, entraba Gastón Ramírez, creo que de casualidad le pegó la pelota y anota el tanto en empate, está en uno a uno, empató Peñarol y una bocanada de aire fresco para un equipo que en el primer tiempo no había aparecido. Bueno señores, la importancia de rematar al arco, el remate no tenía ningún sentido, ningún destino final de Leo Fernández, pero se venía cruzando Gastón Ramírez y la pelota le pega a Gastón Ramírez y descoloca al arquero, sorprende de arranque Peñarol, apareció el número 10, el capitán, el que no había andado en el primer tiempo ante el remate de Leo con su pierna izquierda, botín izquierdo, marca el tanto del empate, lo trajo desde el vestuario. Que es mal, es que es mal. Cuates por la punta derecha, avanza con la pelota, Cuates levantó un centro, largo vino para Galeano, entró junto con el ojito, abrió juego, corre para sacar la pelota, le roba la pelota, Rodrigo Pérez, la toma Santander, lo tiene y la pelota va, ahí voy, ¡Eeeel! ¡Eeeel! ¡Eeeel Santander, Santander, le roba la pelota, un defensa de Peñarol, la agarra Santander, estaba descolocado a Guerre, y Santander acaba de anotar para Nacional el segundo gol tricolor, cuando transcurre exactamente 39 minutos de juego del segundo tiempo del partido, agarró la pelota a Santander, le había errado para sacar un hombre de Peñarol, aprovechó un error Santander, y la mandó a guardar, decretando el segundo gol Nacional, que le está salvando las platas sobre los últimos minutos del partido, está ganando Nacional 2 a 1, acaba de decretar Santander de rebote, pero vale el segundo gol tricolor. Un hombre elegido para momentos importantes, un hombre que siempre tiene una para anotar, esta vez Santander aprovechó, pifió el defensa de Peñarol, que tenía todo para arrestar, y le quedó al paraguas que le mandó a las redes. Santander tuvo la clave para ganar el partido, para dar este gol segundo, en la hora le quedó allí, no perdonó, gana el tricolor 2 a 1. La pelota a Guzmán Rodríguez, escapón, gran jugada, últimos instantes del partido, Guzmán Rodríguez con el balón, tiene un centro violento y largo, saltan varios hombres, resta la pelota Nacional, la vuelve a tomar Daria, va perdiendo Daria, estamos prácticamente llegando por mi cronómetro, que no es el mejor, estamos llegando y la pelota va para Santander, sale Aguerre, controla la pelota de Guadaveta de Peñarol, va sacando a Aguerre, Aguerre entregó el balón que vino para Rodrigo López, Rodrigo Pérez, quiero decir, Rodrigo Pérez entregó la pelota por derecha para Pedro Milán, levantó un centro alto, violento, entró un barrio, un cabezazo por la punta, corre para tomar la pelota, Batista, giro Batista con el jugador del conjunto de Peñarol, viene tomando la pelota y José Queira, pierde la pelota, José Queira, por mi cronómetro tendría que terminar el partido, va para el jugador Galeano, hay falta cometida, estiro libre correspondiente al conjunto de Nacional, cuando la falta se cometió en la línea central de la cancha, tiro libre tricolor, va a ganar Nacional. Cambió para la nueva tarjeta, Brogma Tercar débito, y Brogma Tercar recompensa de débito, usarlas para todo, Banco de la República, nuestro Banco país. Quedó sentido un jugador tricolor, el árbitro trata de ayudarlo para que se levante el futbolista Nacional, habrá de terminar luego de este tiro libre el partido, terminó el partido, terminó el partido señores, ganó Nacional, terminó el partido aquí en el Gran Parque Central, Nacional saca un triunfo tremendo, luego de un partido en donde en el primer tiempo fue netamente superior, en el segundo tiempo bajó, después de un gol sorpresivo de empate de Gastón Ramírez, empatando el partido transitoriamente, y a los 39 minutos un error garrafal de la defensa de Peñarol, le posibilitó a Santander de media vuelta, anotar el segundo gol de Nacional, que de esta manera queda primero junto con Danubio, en la tabla del campeonato clausura, y queda a dos puntos de atrás de Peñarol, en el campeonato, en el campeonato no, en la tabla anual, y de esta manera puede hacerse primero perfectamente la tabla anual, y perfectamente el campeonato clausura, por lo cual la historia puede cambiar de acuerdo a los puntos ganados, ganó Nacional, ganó Nacional que fue más en el primer tiempo, en el segundo emparejó, y fue más Peñarol por momentos, pero un error de Peñarol le costó, que Nacional le empatara, le ganara el partido por dos a uno, con ese gol de Santander a los 39 minutos, los hombres se quedan en la cancha, todavía no se van, festeja el público, tricoló en las distintas tribunas del Gran Parque Central, evidentemente Nacional pagará consecuencias económicas, a lo que significaron, los espectáculos lamentables, brindados de la tribuna de Don Porte, los hombres tricoló saludan a su tribuna, mientras que la de Peñarol, se tienen que retirar rápidamente el Gran Parque Central, ganó Nacional por dos a uno, primer concepto de Ernesto Faría. Bueno, y los jugadores de Nacional tienen todo un estadio, para dedicarle el triunfo, y van a la tribuna que les complicó el partido, eso es lo que está mal, ¿bien? Ahí va Polenta, se trepa el tejido, y festeja con los imbéciles, que le complicaron el partido, entonces le da vida, cuando tiene todo un estadio, que se comportó bien, todo un estadio, que se comportó bien, ¿y a dónde van? Justo al lugar de los que complicaron el partido, entonces, eso alimenta, esto alimenta, lo que yo sostengo, hay una mancomunión, entre la hinchada, y el sector más complicado de la hinchada, y los jugadores, ¿eh? ¿Por qué no van a festejar por el resto del estadio, que se comportó en forma perfecta? Acá está la prueba, pero bueno, esa es la realidad, y hay que decirla, porque, es lo único que complicaron el partido, cuando Nacional lo tenía que encaminar, fueron esos hinchas a los que ahora, los jugadores de Nacional, teniendo todo el estadio, para festejar, y hay otras 30 mil personas, a cuales dedicarse el triunfo, que se comportaron en forma perfecta, ¿a dónde van? Ahí, ¿eh? Así que esa es la explicación, futbolísticamente, Nacional ganó bien el partido, ganó, el partido se definió por rebotes, por rebotes, cuando patea Leo Fernández al arco, en el arranque, rebota, en Gastón Ramírez, y descoloca al arquero, y cuando patea Santander, rebota, en un defensa de Peñarol, y descoloca al arquero, dos rebotes, fueron determinantes en el partido, después, en el segundo tiempo, jugó mejor Peñarol, después del gol, Nacional encuentra, el gol del triunfo, con el peso que tiene Santander, que tiene una calidad, tiene un ángel, siempre tiene una pelota, siempre, la otra vez pegó en el palo, ahora fue adentro, Santander siempre que entra, defensor, le hizo gol en la hora, cambia las cosas, y fue figura en el partido. Ganó Nacional, por dos goles contra uno, aquí en su estadio, del Gran Parque Central, emotivo, el festejo del público, tricorona, cuatro tribunas, con más de 35 mil personas, te escucho. Y el próximo fin de semana, Peñarol va con Maldonado, el día viernes, el sábado, Nacional va a Melo, a Lubilla, con Cerro Largo. Perfecto, muchísimas gracias, a ver qué dice Richard Arce. Bueno, futbolísticamente hablando, gana Nacional, y este es un mojón, para lo que es el campeonato uruguayo, y el clausura, y la anual. Nacional era lo único que le podía hacer, ganar. ¿Por qué? Porque quedó a dos puntos en la anual, porque alcanza la punta de clausura, con Danubio, y porque ahora, se empieza a jugar otro campeonato. Señores, primer concepto de los comentaristas, voy a presentar al hombre Jumbo del partido. De Celeste, presenta el jugador Jumbo del partido. Coates, Sebastián Coates, figura Jumbo del partido, defendió muy bien todo el partido, y además anotó el gol de la victoria, muy bien complementado por Oliva, y el oportunismo de Santander. Y ahora los jugadores nacionales, están dando vuelta por todo el estadio, o sea que, fueron primero a festejar con la tribuna de Don Porto, y ahora recorren, van hacia la tribuna Escarón, y van hacia la tribuna, a Tirio García, saltando y festejando, lo que significa este triunfo, que es muy importante, porque Nacional, no se veía por dónde podía ganar el partido, y lo ganó finalmente, por un error de un defensa, pero no sé si fue un defensa, un atacante, que hizo sacar la pelota, y la pifió. Sequeira. Sequeira fue. Primero pifé a Sequeira, en la pifia de Sequeira, la aprovecha muy bien Mauricio Pereira, que habilita a Santander, Santander remata, el arquero va a la pelota, pero se debía en un jugador de Peñarol, que viene barriendo, y ahí termina la pelota en la red. Yo le voy a decir lo mismo, para mí Oliva fue monumental, y Coates los dos, pero quiero destacar algo, porque hay que decir todo, felicito a Polenta y a Mejía, fueron a saludar uno por uno, los jugadores de Peñarol, después de terminado el partido. Pero mire, los choques existen entre las parcialidades, no entre los jugadores. Los jugadores son, mire, se lastima uno, y va el otro equipo a buscar solucionarlo. Olivera cuando cayó Lozano, inmediatamente llamó. Bueno, es un partido, es un partido, o el resultado de hoy, es un mojón importantísimo en el campeonato, y los voy a explicar por qué. Porque ahora Nacional pasa a ser líder del campeonato de clausura con Danubio, y enfrenta a Danubio. Es decir, depende de sí mismo para ser campeón del clausura. Y Peñarol, tiene Copa Libertadores, de por medio, y va a cuidar jugadores en el clausura. Por lo tanto, ahora, el campeonato uruguayo crece y se revitaliza. Ahora el campeonato uruguayo revive, porque Nacional tiene chances claras de ganar el clausura, porque alcanzó a Danubio y juega contra Danubio, y entonces la cosa ahora, ya está mucho más pareja. Bueno, en estos momentos, los jugadores de Nacional reciben, de un parcial, o de un funcionario de Nacional, una bandera, con la presencia de Juan Izquierdo. Con la imagen de Juan Izquierdo, y el público aplaude, mientras que jugadores de Nacional, están agitando esa bandera, con la imagen de Juan Izquierdo, fallecido, hace algún tiempito corto, en el partido contra San Pablo. Sí, algo que no podemos dejar de decir, que impactó en el propio Nacional. Claro. Porque el momento más bajo, futbolísticamente de Nacional, es el impacto anímico, por la pérdida de un compañero. Este es un triunfo tremendo, para Nacional de todo punto de vista. Es una inyección tremenda. Sí, señor. Para la Sarte, que si hoy no ganaba, empezaba no el run run. Exactamente. Señoras y señores, oyentes Radio Universal de Montevideo, Uruguay, van a quedar ustedes, con la locución comercial, de Pérez Berrueta, los comentarios, de Ernesto Farid, Richard Arce, la información de Juan Cerveto, las notas, de Rafael Velasco, del Cales Sánchez, y de Gonzalo Gabriel, con la atención técnica, de Michel Gavilán, alias El Ormiga. Señores, gracias por la atención dispensada, les recuerdo, que el próximo viernes, el equipo de Universal, estará transmitiendo, con los relatos de Martín Quesman, desde el Estadio Nacional de Lima, el partido Perú frente a Uruguay, por las eliminatorias, del campeonato del mundo. Gracias por la atención dispensada, buenas tardes. Este fue el relato, de Alberto Quesman. Ese sí, ese sí, es la 22. Todo el fútbol, junto a Quesman, explota en tu corazón. 970 Universal, con Quesman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, ese sí, es la 22. es la 23. la tierra, la tierra y la tierra. es lo que nos va a hacer. y los regresamos. RespiramosА�ne,